Os presentamos una píldora educativa en la que vamos a ver qué son las evidencias basadas en las relaciones con otras variables. En concreto, las evidencias sobre la relación entre el test y criterio, cómo obtener evidencia de esta en el programa SPSS, cómo interpretar los resultados obtenidos y cómo informarlos en formato académico. Esta píldora forma parte del proyecto de innovación educativa, desarrollo, uso y evaluación de vídeos en la docencia semipresencial de la asignatura Psicometría en el grado de Psicología de la Universitat de València, aprobado por las ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación educativa del Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos de la Universitat de València. El contenido de la píldora se recoge en el tema 9 de la guía docente de la asignatura de psicometría. Los últimos estándares de la era APA y NCME de 2014 diferencian diversos tipos y subtipos de fuentes de evidencias de validez en la interpretación de las puntuaciones de un test para un uso particular, incluyendo las evidencias basadas en el contenido del test, las evidencias basadas en el proceso de respuesta, las evidencias basadas en las relaciones con otras variables, las evidencias basadas en las consecuencias del uso del test y las evidencias basadas en la estructura interna. En el ejemplo de este vídeo trabajaremos con la escala breve de autocompasión de NEF. Si quisiéramos aportar evidencias de validez de esta escala, deberíamos hacerlo utilizando todos los tipos de evidencia de validez. En esta breve píldora educativa nos vamos a centrar en las evidencias basadas en las relaciones con otras variables. En concreto, en las evidencias sobre la relación entre test y criterio. El objetivo de esta fuente de evidencia de validez es evaluar el grado en el que las puntuaciones en el test predicen un determinado criterio o variable externa de interés. Esto es, las variables, las evidencias de validez basadas en las relaciones con otras variables nos van a decir en qué medida el test sirve para predecir o pronosticar determinados criterios de interés. Para obtener evidencias de validez referida al criterio se requiere 1. Identificar el criterio y la manera adecuada de medirlo. 2. Elegir una muestra representativa de la población en la que será usado el test. 3. Obtener en la muestra medidas en el test y en el criterio. 4. Determinar el grado de relación entre el test y el criterio. 5. Aplicar el modelo de regresión lineal múltiple. En el ejemplo de la escala breve de autocompasión, una de las variables que a nivel teórico está relacionada con las dos dimensiones de autocompasión, autocompasión positiva y autocompasión negativa, es el bienestar. Por tanto, nuestro ejemplo, la variable criterio, serán las puntuaciones obtenidas en el índice de bienestar personal y nuestro objetivo será determinar en qué medida las puntuaciones en las dimensiones de autocompasión sirven para predecir o prognosticar los niveles de bienestar. Para ello, utilizaremos la técnica de análisis de regresión lineal múltiple, que nos permitirá saber el porcentaje de varianza del criterio, en nuestro caso el bienestar, que puede predecirse o pronosticarse adecuadamente a partir del test, en nuestro caso de las dos dimensiones de la escala breve de autocompasión. Además, nos permitirá determinar el cambio que puede esperarse en el criterio, el bienestar, por cada unidad de cambio en el test, en las dimensiones de la escala breve de autocompasión, y analizaremos el cumplimiento de los supuestos estadísticos requeridos para aplicar un análisis de regresión lineal múltiple. En este punto, dado que partimos del cumplimiento del supuesto de normalidad y homocedasticidad, comprobaremos el supuesto de independencia de los errores y el supuesto de no colinealidad o relación entre las variables predictoras. En este breve tutorial, veremos cómo realizar esta técnica de análisis en el programa SPSS. Realizaremos el análisis de regresión lineal múltiple con una base de datos simulados de 400 sujetos. Pensemos que son datos de profesionales sanitarios de los que hemos recogido información de tipo sociodemográfico que nos servirá para describir a la muestra, como por ejemplo el género, la edad, el estado civil, la profesión o el nivel educativo. Además, hemos administrado la escala breve de autocompasión, que tiene 12 ítems, y otras tres escalas que evalúan bienestar, mindfulness y autocuidado. Dado que la literatura apunta a que las personas que se cuidan, autocuidado, y que más autoconciencia o mindfulness tengan, tendrán mayores niveles de autocompasión, y a su vez, la autocompasión se ha relacionado con mayores niveles de bienestar. Como en este caso, nuestro objetivo es aportar evidencia de las relaciones CES-criterio, realizaremos un análisis de regresión lineal múltiple. Para ello, clicamos en analizar, regresión, lineales. Lo primero que debemos decidir es qué variables intervienen en el análisis, qué variable es la dependiente o criterio, y qué variables son las independientes o predictoras. En nuestro caso, dado que queremos conocer cuánta de la variabilidad de bienestar depende o bien explicada por las dos dimensiones de la escala breve de autocompasión, autocompasión positiva y autocompasión negativa, la variable dependiente será el bienestar subjetivo. Y las variables independientes o predictoras serán las dos dimensiones de autocompasión, autocompasión positiva y autocompasión negativa. Las moveremos a la ventana de variables dependientes y variables independientes respectivamente. Una vez seleccionadas las variables, pasamos a seleccionar el método de introducción de las variables independientes en el análisis. Observamos que podemos seleccionar entre diferentes métodos, introducción o estándar, por pasos, eliminar, hacia atrás y hacia adelante. Utilizando distintos métodos, se pueden construir diversos modelos de regresión a partir del mismo conjunto de variables. Introducir, o es el estándar, es el procedimiento para la selección de variables en la que todas las variables de un bloque se introducen en un solo paso. Explicamos ahora el resto de métodos y dejamos para el último el método de selección por pasos o jerárquico. En el procedimiento para la selección de variables eliminar, las variables de un bloque se eliminan en un solo paso. En la selección hacia atrás se introducen todas las variables en la ecuación y después se van excluyendo una tras otra. Aquella variable que tenga menor correlación parcial con la variable dependiente será la primera en ser considerada para su eliminación. Si satisface el criterio de eliminación, se eliminará. Tras haber excluido la primera variable, se pondrá a prueba aquella variable de las que queden en la ecuación que presente una correlación parcial más pequeña. El procedimiento termina cuando ya no queda en la ecuación variables que satisfagan el criterio de eliminación. En la selección hacia adelante, las variables se introducen secuencialmente en el modelo. La primera variable que se considerará introducir en la ecuación será la que tenga mayor correlación positiva o negativa con la variable dependiente. Dicha variable se introducirá en la ecuación solo si cumple el criterio de entrada. Si se introduce la primera variable, a continuación se considerará la variable independiente cuya correlación parcial sea la mayor y que no esté en la ecuación. El procedimiento termina cuando ya no quedan variables que cumplan el criterio de entrada. En el método de selección por pasos o jerárquico, las variables se introducen en el modelo en función de su significación. Es una combinación de los dos procedimientos anteriores. Se inicia con la ecuación inicial vacía y las variables independientes se incorporan una por una, pero pueden ser eliminadas en cualquier paso si no contribuyen significativamente a la regresión. El método termina cuando ya no hay más variables candidatas a ser incluidas o eliminadas. En nuestro caso, seleccionaremos el método estándar o introducción. Una vez seleccionado el método de introducción de las variables independientes en el modelo de regresión, clicamos en el botón estadísticos y aparece el siguiente cuadro. En él podemos seleccionar las estimaciones de los coeficientes de regresión y sus intervalos de confianza, el ajuste del modelo que viene seleccionado por defecto, los descriptivos, el diagnóstico de colinearidad y en la ventana de residuos el estadístico Darwin Watson. Los descriptivos nos darán información descriptiva sobre las variables, su media, desviación típica o el número total de sujetos que lo han contestado. También muestra una matriz de correlaciones bivariadas con el nivel de significación estadística unilateral y el número total de sujetos para cada correlación. Los coeficientes serán los coeficientes de correlación entre todas las variables introducidas en el modelo. Esto es, entre las variables dependiente o criterio, que en nuestro caso es el bienestar, y las variables independientes, predictoras, que en nuestro caso son las dos dimensiones de autocompasión, autocompasión positiva y autocompasión negativa. Las estimaciones de los coeficientes de regresión muestran los valores de los coeficientes de regresión b no estandarizados, el error estándar de b, el coeficiente de regresión estandarizado beta, el valor t para b y el nivel de significación bilateral de t para las variables independientes predictoras. En nuestro caso son las dos dimensiones de autocompasión, autocompasión positiva y autocompasión negativa. La opción de intervalos de confianza muestra los intervalos de confianza para el nivel especificado de confianza para cada coeficiente de regresión estimado. El ajuste del modelo presenta una lista de variables introducidas y muestra los siguientes estadísticos de bondad de ajuste. R múltiple, R cuadrado y R cuadrado corregida, error estándar de la estimación y tabla de análisis de la varianza. Los diagnósticos de colinealidad o multicolinealidad son para evaluar una situación no deseable en la que una de las variables independientes predictoras es una función lineal de otras variables independientes. Muestra los valores de tolerancia y de inflación de la varianza que sirven para detectar casos de colinealidad. Finalmente, la prueba de Durbin-Watson verifica el supuesto de independencia. Una vez hemos seleccionado los estadísticos, marcamos continuar y aceptar. A continuación, vamos a interpretar los resultados de los análisis de regresión lineal múltiple que acabamos de realizar. Recordad que hemos creado un modelo para predecir o pronosticar los niveles de bienestar subjetivo a partir de las dos dimensiones de la escala breve de autocompasión de NET, autocompasión positiva y autocompasión negativa. Pues bien, cuando se abre el archivo output de resultados, aparecen cinco tablas. En primer lugar, aparece la tabla de los estadísticos descriptivos de las variables introducidas. En este caso, la media, desviación típica y el número de sujetos que han contestado a cada uno de los ítems de la escala. En segundo lugar, vemos la matriz de correlaciones de las variables introducidas en el modelo. En nuestro caso, vemos que las dos dimensiones de la escala breve de autocompasión, autocompasión positiva y autocompasión negativa, están correlacionadas con la variable criterio, el bienestar subjetivo. En tercer lugar, vemos la tabla resumen del ajuste del modelo. En la tabla podemos observar el coeficiente de correlación múltiple, r igual punto 56, que indica la relación entre las variables independientes consideradas en su conjunto y la variable dependiente. El valor del coeficiente de correlación múltiple al cuadrado o coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación múltiple al cuadrado ajustado explica el porcentaje de varianza de la variable dependiente que es explicada por las variables independientes. También nos ofrece el valor del error estándar o típico de estimación del modelo. Finalmente, muestra el valor de la prueba de Darwin-Watson, que evalúa el supuesto independencia de las respuestas. En nuestro caso, los resultados del modelo indican que las dos dimensiones de la escala breve de autocompasión explican el 31,1% de la varianza de bienestar subjetivo. Además, el valor de la prueba de Darwin-Watson se encuentra dentro del rango de 2 más menos 5, por lo que no hay 2 más menos 0,5, por lo que no hay razón para cuestionar el supuesto independencia. En cuarto lugar, aparece la tabla del análisis de varianza o ANOVA. Los análisis de la ANOVA contrastan la hipótesis nula de que la correlación múltiple, la relación entre las dos variables independientes o predictoras consideradas conjuntamente y la variable dependiente o criterio es nula en la población. Si el valor de significación estadística es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se considera que las variables independientes o predictoras incluidas en el modelo explican un porcentaje de varianza significativamente distinto de 0. Si el valor de significación estadística fuera mayor al punto 0,5, no habría relación entre las variables independientes o predictoras y la variable dependiente o predictoras o criterio, por lo que las variables independientes o predictoras no tendrían capacidad explicativa. En nuestro caso, los resultados de la ANOVA indican que las dos dimensiones de la escala breve autocompasión explican un porcentaje de varianza del bienestar significativamente diferente de 0. En quinto lugar, se muestra la tabla de los coeficientes de regresión. En la primera columna de la tabla se muestran los coeficientes de regresión no estandarizados, que indican el incremento o decremento que se produce en la variable dependiente, el criterio, bienestar, por cada unidad de incremento en cada una de las variables independientes, en nuestro caso de las dimensiones de autocompasión. En nuestro ejemplo, por cada unidad de incremento en autocompasión positiva, el nivel de bienestar aumenta 0,29 unidades. Y por cada unidad de incremento en autocompasión negativa, el nivel de bienestar disminuye en 0,20 unidades. En la tercera columna se muestran los coeficientes estandarizados, beta, que indican la importancia del predictor dentro del modelo en términos absolutos. Cuanto más alto sea el valor del coeficiente de regresión estandarizado, mayor peso o importancia tiene el predictor en los pronósticos. En nuestro caso, la autocompasión positiva con una beta de 0,36 tiene mayor peso en el modelo que la autocompasión negativa con una beta de menos 0,30. En la cuarta columna de la tabla se muestra para cada coeficiente de regresión una prueba de significación estadística. El estadístico T, que contrasta la hipótesis nula de que el coeficiente de regresión vale 0 de la población. Si el valor de significación estadística en la quinta columna es menor a .05, rechazamos la hipótesis nula, por lo que se considera que los coeficientes de regresión son distintos de 0. En nuestro caso, ambos predictores alcanzan la significación estadística, por lo que ambos contribuyen significativamente al ajuste del modelo. Finalmente, la tabla muestra los estadísticos de colinealidad que evalúan el grado de relación lineal entre las variables predictoras. En concreto, la tabla ofrece los valores de los niveles de tolerancia y los factores de inflación de la varianza, BIF. Se considera que hay problemas de colinealidad cuando los valores de tolerancia son menores a .10 y los valores de inflación de la varianza mayores de 10. En nuestro ejemplo, no parece que haya problemas de colinealidad, dado que los valores de tolerancia son 0,78 por encima de 0,10 y los valores de los factores de inflación de la varianza son 1,28, menores de 10. Cuando presentamos los resultados de un análisis de regresión lineal múltiple, tenemos que comunicar tanto estos resultados en sí mismos como el procedimiento, el método por el que hemos llegado a ellos. Por tanto, tendremos que especificar los pasos elementales que hemos seguido para realizar el análisis. Es decir, cuando detallemos el análisis estadístico, diremos. Se ha llevado a cabo un análisis de regresión lineal múltiple para predecir el bienestar variable respuesta a partir de las dimensiones de autocompasión de la escala breve de autocompasión, utilizadas como variables predictoras. Como método de selección de predictores, se ha utilizado el estándar o tradicional en el que todas las variables predictoras se introducen en un solo paso. Una vez especificadas las características del análisis llevado a cabo, ya podemos proceder a presentar los resultados principales. Se ajustó un modelo de regresión lineal múltiple para predecir el bienestar a partir de las dimensiones de la escala breve de autocompasión, autocompasión positiva y autocompasión negativa. El modelo probado fue estadísticamente significativo y explicó un 31,1% de la variabilidad de las puntuaciones de bienestar. Posteriormente, daremos detalles sobre los resultados de los coeficientes de regresión. Ambas dimensiones de autocompasión contribuyen significativamente al ajuste del modelo autocompasión positiva con una beta igual a 0.36 y autocompasión negativa con una beta igual a menos 0.30. Para más detalles, véase la tabla 1. Si queremos presentar los resultados del modelo de regresión en una tabla, el formato sería el siguiente. Y, por supuesto, complementaremos nuestras citas con las referencias correspondientes.